Ya, está en el rojo. 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 Es 315, 531, 7336 y 310, 459, 5072. Ya, está en el rojo. Ya, está en el rojo. Es más difícil con esta boquilla porque yo el teclado lo veo casi parejo, o sea, yo casi no distingo aquí el teclado, mientras que con la manguerita yo puedo ver dónde estoy ubicado. Voy a tratar de ser lo más limpio posible para hacer una buena presentación. De todas, les deseo, les deseo una feliz tarde, y mucho gusto saludarlos. Ahorita, después, ahorita, después, ahorita, después, ahorita, después de la canción, saludaré a algunos amigos, a algunos familiares. Entonces, nos vamos con los libros. La canción hermosa, la canción hermosa, la canción hermosa, la voy a tocar en la versión de los ayeres. La canción hermosa, 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 la canción hermosa. ¡Gracias! 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 Este instrumento no va a poder que vibre Usted como lo ha dicho varias veces tiene que soplar varias veces si usted lo sopla o sea lo sopla directo no vibra pero si usted le hace con el aire con el estomago entonces usted hace lo siguiente entonces da la sensación de que tuviera un vibrato o algo que lo hiciera sonar pero una vez, uno mismo con la boca le hace todos los sonidos a este hermoso instrumento me encanta, me encanta la melódica me siento como un saxofonista pero con teclado o sea, yo no sé yo adoro el saxofón, adoro la guitarra y yo soy guitarrista y soy un saxofonista pero frustrado adoro estos músicos que tocan las cuerdas y esos vientos bueno, me dirijo entonces a saludar a algunos aquí veamos aquí veamos a quien tenemos aquí está por aquí Patika Ana Lucia Marín mi madrecita que bueno verlos recordar recordar tantos momentos en que estuvimos reunidos que bueno muchas gracias Marta Marín en Miami los recuerdo con mucho cariño porque Juliet donde está en Madrid con familia y todo nuestra gran clienta allá del barrio en San Félix muchas celebradas que hicimos allá eso despedíamos hoy día y se iban llegando espectacular esta gente Amanda Lucía tía ya está en casita con mi tía Mila Cristina Notoño que no falta María del Pilar un saludo muy especial a mis compañeros del técnico Alejandro Rodríguez a Vinasco a Ceballos que ayer me saludó a Juan Carlos Ceballos también un abrazo allá en su casa Jorge María del Pilar Osorio que está con toda la familia María del Pilar Osorio está por aquí otra vez Lina Joan Ansate Miriam Elena Gañano falta allá en Chile bueno hemos preparado para el día de hoy unas canciones bohemias nos fuimos como de como de cancioncita bohemia como de cantinazo entonces o será que empezamos ah no, empecemos primero con el bambuco que le hicimos a a la familia Marín ella les va a contar la historia de los alcidas con la canción de la Díaz ella les va a contar la historia de la familia Marín con esta canción que compusimos nosotros que se llama Es mi bella familia bueno Fabio también Fabio Pineda bienvenido por acá bueno les voy a contar la historia mi abuelo Julio y mi abuelita Julio ellos pues vivieron en una casa como digamos una casa campesa ellos tenían huerta mi abuelo tenía huerta mi abuelo fue músico toda la vida fue músico y tuvo 17 hijos de los cuales entonces 14 fueron los que despegaron pues hasta ahora de los 14 la única que falta es mi mamá eh y los otros hermanitos murieron cuando eran niños entonces bueno ahorita hay 13 hay 13 vivos pues eh mi abuelo fue guitarrista tocaba altible bandola violín cantaba y sacó su familia adelante a pues con la música y con su huerta y también vendiendo leche mi abuela pues creando sus hijos y tejía mucho tejía entonces esta es la historia de esa eh gran familia que somos tantos que ahora creo que somos más de 100 somos más de 100 eh esa es cierta que nos dejó esa herencia donde todos somos algunos somos músicos otros son poetas otros son escritores otros son bailarines eh en mi familia cuando nos reunimos entonces hay eh hay una fiesta y cada familia eh hace como hay un desfile de artistas entonces son unas fiestas maravillosas todos bailamos todos cantamos no hay música nueva ni música vieja toda la música la bailamos entonces por eso yo me creé donde toda la música me encanta desde la música de cuerda hasta la música de mi familia es una familia muy alegre muy alegre muy unida es una gran familia entonces yo hice una canción hermosa para mi familia que se llama es mi bella familia para que entonces eh eh la 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 escuchemos y que con mucho cariño hoy se la dono a ustedes para que eh sepan como es mi familia y para que también adopten esta canción y esta letra para ustedes con mucho con mucho cariño y con mucho gusto es mi bella familia saludos a Viviana Guzmán y a Peluca bueno saludos a Peluca y a Viviana Guzmán mi abuelo sentaba en la silla con su guitarra cantando bancos viejos y cordellinos y la música de mi infancia me acompañaba a compartir los juegos cuando era niña la música de mi infancia me acompañaba en el bar de los juegos cuando era niña la abuela en la mecedora se preguntaba aquel mantelido blanco que nos recuerda sus benditas manos de quieto y con paciencia sus sueños se duelaban en costuras de ellas sus sueños se duelaban sus benditas manos de quieto y con paciencia sus sueños se duelaban en costuras de ellas La casa de los abuelos nos acogía Siempre era un hogar de encuentros y de alegrías Momentos inolvidables de la familia Porque en su reto es vestir que la distinguía Que es mi bella familia Las fiestas eran motivo de los encuentros Cada familia mostraba su gran talento Poetas, pintores, cantantes y bailarines Son talentos innatos de los marines Poetas, pintores, cantantes y bailarines Son talentos innatos de los marines Y ahora que los abuelos eran callados La familia conserva su gran legado La uno de la boca adentro y la compañía Son valores que marcan la vida mía La uno de la boca adentro y la compañía Son valores que marcan la vida mía La casa de los abuelos nos acogía Siempre era un hogar de encuentros y de alegrías Momentos inolvidables de la familia Porque en su reto es vestir que la distinguía Es mi bella familia Bueno, muchas gracias por los aplausos Un aplausos, un aplauso de esos aplausos Aquí es horrendoso, maravilloso Muchas gracias Por aquí viene a Lina Constanza Lina Constanza, Tutti Un saludo allá en el lago de la pradera A su esposo José Luis Y a Lupita ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a su niña? ¿Qué le pasa a su mamá? ¿Qué le pasa a su mamá? ¿Qué le pasa a su mamá? Bueno, un saludo a Gerardo Osorio Espero que le haya gustado Gerardo Osorio Son libros, son libros hermosos Esa canción tan hermosa Que toqué pues con la meródica Un saludo a los compañeros del Colegio de Técnico Si se están muy bien, un saludo para ellos Un abrazo Gracias por pincularme al grupo Fantástico ese grupo de WhatsApp Hemos preparado Empezamos primero con el papuco Pero hemos preparado una tarde bohemia Vamos con tres canciones Deliciosas, deliciosas Que invitan a todos Empezamos con cuál quieres hacer primero Lo que tú quieras amor Empezamos con ruta de trenes Bueno Despachemos esos trenes primero Y nos vamos con Piensas que voy a ayudar Mi amor desaparecido ¿Cierto? ¿Qué dice la letra? Piensas que voy a ayudar Uno que sale Y otro que llega Eso es un rollo esa película De la ruta de trenes Pero eso pasa en muchas parejas Y en muchas partes del mundo Un abrazo para todos los que están aquí en sintonía Muchas gracias por el compromiso Por estar siempre ahí Y espero que les guste Esta canción que se llama Ruta de trenes Piensas que voy a llorar Tu amor es desaparecido Tu amor es desaparecido Pero yo aprendí que ahí El mismo día que he nacido Yo no sé llorar amor Unos hermanos Unos hermanos lo tienen Yo no sé llorar amor Unos hermanos lo tienen Los problemas del amor Son como ruta de trenes Uno que sale Y otro que llega Uno que llega Y otro que sale Uno que sale Y otro que llega Y otro que llega Y otro que sale Y las cosas del amor Casi no a nadie sale ¡Ay! 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 Puedes irte cuando quieras Y dos días hacia atrás Puedes irte cuando quieras Y dos días hacia atrás Por si acaso vas a mirar Con la sorpresa Y encontrarás Yo te quise por la vuelta Y hasta la vuelta te pierdo Yo te quise por la vuelta Y hasta la vuelta te pierdo Pensaba hacerme llorar Y un día que a ti me siento Y otro que sale Y otro que llega Y otro que llega Y otro que sale Y otro que sale Y otro que llega Y otro que llega Y otro que sale Y las cosas del amor Casi nunca nadie sabe ¡Ay! Bueno, muchas gracias Muchas gracias Esplendosos Esplendosos Esta casa aquí Quintana A ver Oye, los aplausos Muchas gracias Muchas gracias Un saludo a Raúl Quintano Que bueno Dios los bendiga Amén Raúl, muchas gracias Caminamos Hola Tati ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Qué bueno verte por aquí También está por aquí Alguien que se me pasó Alida Gómez Un saludo a Alida Gómez Que mandó un muñequito Que se está asomando Y que bueno También tenemos A mi hermanita Paola Que adora con intensidad Esa canción Muy bien María Elena sigue bailando Con un muñequito Y tiene una colita en el pelo Nena Echeverry Nenita Saludos a todos Mis primas Bueno Bernardo Echeverry Bernardo González Perdón Un saludo Muchas gracias Por el like Carmencita Tomándose su cervecita En combia Con Mario Hermandador Con Jiménez Hola amigos míos Hola Germancho No es el día A las cuatro y media La transmisión de Germán Eduardo Es una transmisión hermosa Con la hija Espectacular Este hombre Tiene una voz Que rico Cantar así Dios mío Que rico Saludos a Sarita Germancho Vamos a ver Si lo podemos ver A la vida A las cuatro y media Y si no le deseo Mucha suerte Hermano En su transmisión Suscribanse también Al canal De Germán Eduardo Jiménez En Youtube A las cuatro y media En Facebook Germán Eduardo Jiménez Transmisión En directo Nos vamos con la segunda La canción Nos vamos con Que ingratitud Vamos a cortar la historia Bueno listo Bueno esta canción Que ingratitud Tiene historia En mí Cuando yo estaba muy pequeña Nosotros Mi mamá Me compró una maca Y yo tenía la maca En el patio Una prima mía Por el lado de mi papá Estaba con un despecho Un desamor Pues muy Muy duro Y cuando ella lavaba la roca Ponía esa canción Que ingratitud Amor Como me pagas Y yo estaba pues por ahí De siete Ocho años Y en la maca Entonces yo Todo el tiempo Era en la maca Sabrás que estoy Pensando en tu cariño Después de haberte amado Amado tanto tiempo Muy chiquita Esa fue una de las primeras Canciones que yo me aprendí Porque pues ella La cantaba la balco Y yo la cantaba Meciéndome en la maca Entonces pues Aquí esta canción Que ingratitud Compartamos pues Este video Para que seamos Cada vez malos Seguidos como lo digo Para que cada vez La gente se Entretenga más Con nosotros Después de que tengo videos Que ya tienen más de mil Mil quinientas Reproducciones O sea que eso es bueno Nos estamos volviendo famosos Estamos triunfando No me tiras Esta vez Esta vez Esto lo hacemos Con un amor Y con un cariño No solamente Por la música Sino por ustedes Porque queremos Que pasen unas tardes Inuquidables Con nosotros En esta cuarentena Bueno entonces vamos Juan Que hay gratitud Bueno por aquí Quiero saludar A Álvaro Pulido Saludos desde Barcelona Estamos en España En Chile En Estados Unidos En África En Israel En Australia En Bélgica En México Bueno Saludos pues A Álvaro Pulido Muchas gracias Por el saludo Y un saludo especial A Víctor Este muchacho Que canta Tiene una orquesta El nuevo sonro Que llama La orquesta de él El pianista Es bien amigo mío Julián Y tiene dos hijos El cantador Ese hijo está cantando Hermoso Y el video que vimos De la niña En estos días Hermoso Como canta esa niña La hija de Víctor Con esa intensidad Con esas ganas Esa niña Que Dios bendiga Sus hijos Víctor Nosotros somos muy amigos De Pablito Su saxofonista Quien ha tocado Con nosotros Varias misas Y eventos por ahí Un saludo a Pablito Y un abrazo Para usted Querido Víctor Bueno Vamos con Que Ingratitud Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de novedad Después de haberte amado Amado tanto tiempo tiempo Pedí todo el cariño Que hablaste Dormida de mi corazón Cuidado, vení con todo el cariño que me hace Dormidas en mis brazos, cuidado, vení con tu amor como me pagas Nunca pensé que tu me abandonaras Que al menos para que a ti te cuesta en las primas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al menos para que a ti te cuesta en las primas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que en la virtud amor no me pagas Nunca pensé que tu me abandonaras Que al menos para que a ti te cuesta en las primas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al menos para que a ti te cuesta en las primas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Y en cada lágrima se muere nuestro amor Muchas gracias por el líquido Hernán Cardona también muchas gracias por el saludo Tenemos aquí a Pati en lado Marín Desde España Tenemos también a ver a quien aquí en el muñeco verde Aquí me puso carta lleno de Tienen bochichones el pobre muñeco Parece un coronavirus acorriado Rosarito muchas gracias por los aplausos Aquí en la casa del frente En la casa ventura Rosarito, Constanza, Alexander Alexander el gran ciclista Ahí le llegan los tobillos a Alexander Alexander Payne Mi gran amigo y vecino Bueno, espero que les haya gustado Todas estas tardes de canto y cuarentena ¿Cuántas tardes llevamos? Todas Interrumpidas gracias a Dios Gracias a que ha habido energía Gracias a que esto está lloviendo No hemos podido hacer unas exteriores No hemos podido El clima no nos ayuda Algún día vamos a hacer unas exteriores Aunque llere Aunque llere es como chévere Recuerden que el último día de la cuarentena El once Vamos a hacer un especial de una hora Música guapachosa Cumbias, paseaditos Bueno, mucha música Muy chévere Parrandera Para que no lo pierdan Y alisten su bebidita Sus crispetas Y sus cositas Un placer haberlos saludado Pues a todos Vamos a cerrar Esta tarde de canto y cuarentena Con una canción muy hermosa Que dice Digamos el título Le damos el favor Una canción también de Segundo Rosero Que se llama ¿Cómo pude olvidarte? Vamos pues a cantar esta canción ¿Cómo pude olvidarte si estás perdida en mí? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? Que antes vea lo que estará en mí ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo pude olvidarte si te llego en mi ser? ¿Cómo podría olvidarte si estás tenida en mí? ¿Cómo podría olvidarte si te llevo en mi ser? No quiero que te vea lo que es para mí Es más que mi amor, la razón de vivir Es más que mi amor, la razón de vivir Y ahora sí, no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera perder, quisiera ganarte, es tan difícil vivir sin ti Y si es verdad, sientes amor por mí, ven a mi brazo No te vayas jamás, ven a mi brazo No te vayas jamás, ven a mi brazo No te vayas jamás, ven a mi brazo No te vayas jamás Ah, qué pesar, que como todo llega a su final Buena esa Se acabó, pero hemos pasado rico 35, 36, casi siempre Son como esos minuticos deliciosos Que la pasamos en compañía de todos ustedes Muchas gracias por la compañía, la asistencia Muchas gracias por tantos comentarios hermosos Hay muñequitos llorando, riéndose Ah, o por esa constancia con nosotros Por la constancia con nosotros Oiga, qué belleza, qué belleza Muchas gracias a todos, a todos Germán Eduardo, por aquí se ríe Germán Eduardo ¿Por qué se ríe Germán Eduardo? Espera, yo les cuento porque ella ríe Dice, ja, ja, nena y sus bailarines Ah, no, nena, usted sabe cómo es nena Y nena no sé quién tiene la transmisión suya Germán Chonil, Lina María Rodríguez Y por ahí hay varios de los que están acá Que se pasan ahorita a verlas un día Angelita Echeverry, no, esperen, basta la ñapa No, la ñapa, cuando ellos toman pela Siempre piden a la ñapa Todos piden la ñapa Aquí no tengo ni me piden, estos días lo pongo Yo le pongo la ñapa de verdad, le pongo con ella Gustavo Martínez, un abrazo allá en uno de los países africanos En esa tierra hermosa Mucho calorcito por allá, me imagino Pablo Andrade Lenis Osorio, Cristina Londoño Excelente Pibancho, gracias Piedad, muchas gracias Que ustedes digan, Paola, mi hermanita Serenatas en línea Yo apenas me estaba entusiasmando y dice Paola Pero todo tiene un comienzo y todo tiene un final No se le olvide Serenatas en línea Mañana tengo otra Serenatica Chévere, cinco cancioncitas Las canciones que ustedes nos pidan Una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte mil Le hacemos desde aquí en mi casa la Serenata, ¿no? No importa la cantidad de canciones A ver, ¿quién más para despedirme? Mari Carmen, dice Ahí están los teléfonos Ángela González también nos está viendo Muchas gracias Ángela González por estar aquí presente Ahí más afilita del chat están nuestros teléfonos Para el que esté interesado en una Serenata online Las podemos hacer por Zoom, por Facebook Live Hasta por el mismo WhatsApp la podemos hacer Han surtido efectos estas Serenatas Han llamado mucho, que bueno Elena Echeverry, Marta Cecilia Suedero Chilita, un abrazo Y dejo que Angelita despida el programa Para ponerles una canción en el MP3 Que se llama, así me decía mi papá No sé por qué me decía eso El Portenito Bueno, muy bien Una feliz tarde para todos Mañana nos vemos si Dios quiere A las 3.30 Muchos besos, muchos abrazos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau ¡Hazla! Chau ¡Suscríbete al canal!